Las empresas de telecomunicaciones, telemicro y viva formarán parte de la plataforma comunicacional del Festival Presidente que anoche dio a conocer a algunos de los artistas que vendrán al evento. Tal y como lo habíamos dicho en otras ocasiones, Justin Timberlake, Ricky Martin, Osura, Bob Boni serán algunos de los invitados. Los días 3, 4 y 5 de noviembre, la República Dominicana conectará con la mejor música con la presentación del Festival Presidente. Anoche el presidente de la cervecería nacional dominicana, Franklin León, anunció a los artistas que cantarán en el evento. La propuesta de artistas es una pieza fundamental del éxito del Festival Presidente. Es por ello que no escatimamos ningún tipo de esfuerzo en preparar la mejor cartelera posible con artistas y géneros de auge local y mundial. Justin Timberlake, Ricky Martin, J Balvin, Carlos Vives y Maluma. También Huizín, Pap Boni, Del País, Juan Luis Guerra, Chiquito Timbán, Revolución Salsera, El Lápiz Consciente, Mark Big, Mozart La Para, El Alfa y El Mayor, fueron algunos de los artistas anunciados. En esta oportunidad, dos empresas dominicanas, Telemicro y Viva, se unen a la cervecería para trabajar por la diversión de los dominicanos. Los asistentes fueron sorprendidos al conocer que las empresas de telecomunicaciones, Telemicro y Viva, formarán parte de la plataforma comunicacional para el festival. Anoche durante el evento, Viva ofreció wifi gratis para todos los invitados. Y como parte de las atracciones que trae la temporada del festival, también se anunció una ruta de espectaculares conciertos por las principales provincias del país, en la que los artistas más populares del merengue, la bachata, la salsa y la música urbana, calentarán la pista rumbo al festival presidente. En otra información, Héctor Acosta ha lanzado una campaña en contra del festival por la ausencia de los merengueros, pidiendo a los dominicanos a que no asistan al evento. Por el momento, solo Juan Luis Guerra estará representando el merengue y la bachata. Los productores han revelado que aún no han concluido con el anuncio de los artistas dominicanos y extranjeros. Y según nos enteramos anoche, la cervecería nacional dominicana aún no ha podido negociar con los merengueros que tal parece exigen mucho dinero para cantar en el festival. Con esta información nos despedimos. Será hasta mañana.